Muy buenas, estás en Gavitutos. Vamos a ver en este vídeo una comparativa entre PayPal versus WISE. Vamos a ver un resumen muy general de las cosas importantes a tener en cuenta y luego voy a entrar en mis cuentas y verás por dentro cómo son a nivel de usabilidad también. Dicho eso, vamos a ver. Ten en cuenta que voy a traducir esta página que es la de exiap.com a la cual me voy a basar como base de esta comparativa y al traducirla normalmente traduce la palabra WISE por otra. Concretamente lo llama Sabio, así que no hagáis mucho caso en lo de Sabio porque realmente Sabio es WISE, ¿vale? Así que nada, simplemente es un error de traducción pero nos servirá para que entiendas mejor el resto. Dicho eso, vamos al grano. Enviar pagos. Bueno, para enviar pagos con PayPal, como veis, puedes enviar pagos a 200 países y con Chum puedes vincularlo a PayPal y enviar, por tanto, transferencias de puestos bancarios a 130 países también pudiendo usar el saldo de PayPal porque es una plataforma vinculada. En caso de WISE, directamente a través de WISE, que es estilo neobanco, tienes más de 160 países soportados y más de 50 monedas para poder enviar pagos. En cuanto a cuenta multidivisa, podemos ver que en PayPal puedes mantener saldo en 25 monedas en tu cuenta de PayPal. En caso de WISE, puedes mantener e intercambiar más de 40 monedas. Actualmente creo que son hasta más de 50, lo cual es muy interesante, aunque las principales, las más importantes y remuneradas son euros, GBP y USD. Estas son las que obtienen remuneración, que es una cosa muy atractiva de WISE. Podemos ver que ambas tienen tarjeta de débito disponible, simplemente que la de WISE ya es accesible a muchos sitios del mundo, en cambio PayPal de momento solo en Estados Unidos. También tienes crédito disponible en PayPal, si lo necesitas actualmente, tienes la opción de pagar en tres plazos, en WISE no. También tenemos que hay opciones de pago posterior directamente con los comerciantes en caso de PayPal, gracias a los tres plazos, en WISE no. También tenemos totalmente autorizados y regulados, obviamente no son los dos. Ambas plataformas están regulados, tanto en Reino Unido WISE y PayPal en Estados Unidos principalmente. Y en ambas puedes abrir cuenta fácilmente y usar desde la aplicación o la web. Podemos ver aquí, en cuanto a tarifas, que PayPal normalmente incluye un margen bastante grande de beneficio, un 4% de tarifas aproximadas de tipo de cambio, ¿vale? Cuando se trata de tipo de cambio para enviar a otra divisa. Y en cambio, WISE suele dar un cambio de tipo de mercado más o menos, lo cual es bastante más interesante. En cuanto a comisiones honorarios, PayPal suele tener un 5% del monto de la transferencia, sobre todo si son transferencias de producto o servicio, pero, por ejemplo, los envíos nacionales entre amigos y familiares son gratis. En cambio de WISE, las tarifas son muy bajitas en general, incluso internacionales. La velocidad en PayPal es instantánea prácticamente siempre, si lo envías a otra persona que también tiene PayPal. Luego ya esta, si quiere, lo puede retirar a su banco o tarjeta. Y en caso de WISE, incluso, actualmente más del 50% de los pagos instantáneos, pero más del 90% llegan en 24 horas, lo cual es muy interesante. También tenemos que, bueno, el servicio lo puedes usar en línea, en la aplicación, en ambos, bueno, en el web o en la aplicación móvil. Ambos son regulados, con licencia, lo hemos comentado ya. Y en cuanto a pros y contras que destaca ExiApp, podemos ver que PayPal tiene una cobertura global. Puedes enviar dinero al instante a través de PayPal y con Chom vinculado a PayPal tienes opciones alternativas para poder usar también el saldo de PayPal, porque PayPal compró a Chom, ¿vale? Después también tenemos envíos con una solo, bueno, con solo poner la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de la otra persona, siempre que tenga PayPal, obviamente. También lo puedes retirar a tu banco, pero sería a tu banco, porque previamente lo tienes que verificar. También tenemos la opción de poder mantener y cambiar y pagar en 25 monedas diferentes. También hay opciones de PayPal Business para utilizarlo como pase la de pago en tu web y demás. Y en caso negativo serían las tarifas que son un poco más complejas, menos transparentes, márgenes del tipo de cambio entre divisas. Y bueno, PayPal, es decir, si usas PayPal solo puedes enviar a otra persona que tenga PayPal, aunque con Choma actualmente puedes enviar también, por ejemplo, hacia un bank. En caso de WISE tenemos por aquí los tipos de cambio son medios y comisiones son bajas, por tanto total son más bajas. Los precios son transparentes, bueno, muy transparentes. Luego tenemos que puedes enviar dinero a más de 160 países, cuenta bancaria directamente. También tienes cuentas internacionales para clientes, tanto personales como también puedes tener WISE Business. Y también podemos ver que podemos administrar y mantener, actualmente ya te digo, es más de 50 divisas disponibles y convertirlas entre ellas fácilmente. Como punto negativo podríamos decir que no hay opción de pagos en efectivo, aunque bueno, tampoco esto está disponible aquí. Y la opción de transferencia puede variar. Esto sí, las tarifas de transferencia pueden variar según el país. Que bueno, esto también pasa con Paypal. Y lo único que podemos decir es que las transferencias en general tardarían un poco más porque van a un banco y tardan un poco más que cuando es entre usuarios de Paypal. Pues bueno, podemos ver que en este caso para abrir cuenta obviamente no hay cargo en ninguna de las dos. Al solicitar la tarjeta que en Paypal actualmente está disponible en pocos sitios, no hay cargo. En WISE sí que hay una tarifa única para solicitar la tarjeta física, aunque también puedes tenerla virtual y ya está. No hay tarifas mensuales. Al hacer un envío, un pago nacional, podemos ver que en este caso es un poco superior en Paypal. Aunque en ambas varía mucho, ¿vale? Una vez hagas el pago vas a poder verlo. Luego también tenemos el envío de pago internacional, que en este caso de Paypal es más de un 5%, con un mínimo que va desde los 0,99 a los 4,99. En cambio, en caso de WISE el mínimo es 0,43% de comisiones. El cambio de divisas es un 4%, Paypal WISE es 0,39%. Y bueno, para retirar la cuenta bancaria es lo que es gratuito en ambas. Así que bueno, es interesante esa parte. Y bueno, aquí podemos ver un ejemplo. Si enviaremos dinero en euros, USD, GBP, lo que sea, podemos ver que en todos los casos sale ganando WISE como una plataforma más económica para hacer un envío de dinero si tenemos en cuenta todo el conjunto de tarifas. Si vamos a ver la web por dentro, podemos ver por ejemplo si iniciamos sesión en Paypal, en este caso la cuenta normal. Que bueno, por aquí sería como se ve la cuenta desde el ordenador. Luego obviamente en móvil se adapta, pero tenemos por un lado el saldo. A partir de aquí puedes tener diferentes divisas, añadir fondos a tu cuenta, etc. Luego aquí tenemos la sección de poder enviar dinero. Al enviar dinero, lo que te comentaba antes, si envías de forma nacional y como amigos y familiares será prácticamente gratis e instantáneo. Y luego si envías como producto o servicio, depende un poco de a dónde envíes. Pero tienes ya te digo varios vídeos en el canal sobre las comisiones y demás. También con Paypal puedes directamente crear facturas, recargar teléfonos, que esto es a través de Chom. También enviar a tu cuenta bancaria, incluso pago en ventanilla, vincular tarjeta y banco para, si vas a pagar en un cajero y por ejemplo no tienes saldo en tu cuenta de Paypal porque no la ha recargado, puedes poder utilizar el saldo que tienes desde tu banco o tarjeta y que Paypal actúe como intermediario. Y bueno, tenemos muchas otras cosas. Puedes dividir tu cuenta, puedes también hacer recaudaciones de fondos, crear presupuestos. También Paypal tiene muy buena protección al comprador y muy buena seguridad para compras online, por eso es muy famoso para ello. Entre otras cosas interesantes, tienes más vídeos de Paypal en la lista de reproducción de la descripción. Y ahora vamos con WISE. En caso de WISE podemos ver que por aquí saldría tu saldo total y aquí está dividido por las diferentes divisas. Actualmente solo tengo euro o USD y aquí puedes abrir fácilmente una nueva divisa. Tu cuenta de Paypal sería tu correo electrónico o tu número. A partir de este correo o número de teléfono asociado a tu cuenta, la gente te puede enviar dinero fácilmente e instantáneamente a tu saldo de Paypal. En este caso dentro de cada balance pues tienes lo que es la dirección de tu cuenta de WISE para que tengas el IVA en el SWIFT y demás para que te puedan enviar dinero. También tienes la opción de convertir en cualquier momento entre divisas, poder enviar desde esa divisa, poder recibir, poder también invertir que lo hacen a través del índice MSCI World. También tienes la opción, bueno que si le damos a invertir lo puedes ver, de obtener intereses, invertir a través de intereses en activos del gobierno. También tenemos por aquí pues la opción de mantenerlo en efectivo y por lo tanto sin retorno. Aunque realmente tampoco es sin retorno como tal porque WISE tiene de forma aplicada automáticamente un cashback para balance de euros, USD y GBP. Por lo tanto te estará remunerando con aproximadamente entre un 2% y un 4% tus balance. Dentro de WISE también puedes gestionar pagos domiciliados, conversiones automáticas de divisas, cerrar balances, gestionar extractos e informes, etc. También tenemos la opción de tarjeta la cual también tiene algunas ventajas. Y bueno, para enviar dinero lo bueno es que también podemos enviar desde cualquier divisa a cualquier otra divisa y obtener muy buenas comisiones, en este caso mejores que las de PayPal. También tienes vídeos en la descripción sobre WISE porque he hecho muchos en el canal tanto de WISE como de PayPal y te los dejo en la descripción. Nada, nos vemos en un próximo vídeo. Dale like si te ha gustado ese vídeo que no cuesta nada, es gratis y hasta otra.